Es el momento de decir adiós, recuérdate, los que se quedan no lo pasaran mejor y te das cuenta que es más fácil esperar y alabar el camino que más tarde nos va a separar. Muchacho, vete ya a otro lugar, besa alta y lágrimas, porque regresarás, ya verás, aguanta alta y limpio y anda. Descidete, pero no dejes de mirar atrás, abrájame, que tu calor me llene hasta que vuelvas y te das cuenta que es más fácil esperar y alabar el camino que más tarde nos va a separar. Muchacho, vete ya a otro lugar, besa alta y lágrimas, porque regresarás, ya verás, aguanta alta y limpio y anda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!